A los que están presentes en este importante evento, a las autoridades tanto de Cajamarca como de Amazonas, representados por su gobernador regional, su vicegobernador, sus alcaldes. Aquí estamos presentes con el Ministro de Transportes y Comunicaciones y con el Ministro de Defensa, que además de ser parte del gabinete, el gabinete de gobierno es cajamarquino y en consecuencia, él nos acompaña en esta visita de trabajo. Y miren, aquí estamos en este puente Chacanto y viendo que tenemos un gobierno precisamente de carácter descentralizado, con autoridades que vienen desde las regiones del país, este puente Chacanto representa la integración de dos regiones. Estamos aquí en la margen derecha, en Amazonas, cruzando el puente, cruzamos el río Marañón y estamos ya en la margen izquierda, en Cajamarca. De igual forma, aquí tenemos, nos acompañan dos ministros, el Ministro de Defensa, que es de Cajamarca, y el Ministro de Transportes, que es de Amazonas. Así que también juntos, aquí demostrando la unidad y la descentralización de este gobierno a favor de todo el pueblo del Perú. Pero, ¿por qué fue necesario planificar, diseñar y construir este puente? Porque, en pocos metros, aguas abajo del río Marañón, existe el puente Chacanto antiguo. Pero es un puente que tiene más de 50 años. Es un puente que es de un solo carril y que además tiene una capacidad de carga de solo 25 toneladas. Entonces, cada vez más mejora la productividad agrícola de la región. Cada vez más tenemos que llevar los productos que vemos ahí, en esas canastas, la fruta que produce a los centros de consumo, a las grandes ciudades. Y cada vez más se requieren camiones de mayor capacidad para, precisamente, hacer rentable y que el agricultor tenga mayor margen de utilidad, que quede para su familia. Si el camión es más grande, el costo por tonelada, por kilo, es menor y entonces queda un margen. Entonces, no podemos, en una era moderna, competitiva, tener elementos que restrinjan el transporte y la competencia. Por eso era muy necesario tener un puente, a diferencia del anterior, moderno, de doble carril, que resiste una carga de 48 toneladas, prácticamente el doble que el puente anterior, y que ha sido diseñado en arco, con vigas y loces concretos, que permite tener la seguridad de una vía útil, de 80 años de servicio a este puente, y que se ha calculado incluso, viendo el caudal máximo que podría tener el río Marañón, que ustedes saben más que nosotros, cómo en épocas de avenida sube tanto el nivel de río, y que puede este puente resistir incluso, como lo ha hecho el técnico, nos ha explicado, con un periodo de retorno de lluvias que se presentan cada 500 años. Es la forma de diseñar las nuevas estructuras, que resistan y que sean permanentes. Por eso estamos aquí, donde se une Amazonas y Cajamarca, entregando en servicio este puente, que no solamente va a servir a las dos regiones, porque tenemos a la provincia de Celendín, en Cajamarca, y la provincia de Chachapoyas, aquí en Amazonas, sino también este puente integra y conecta a la provincia de Bolívar, en la región La Libertad. Es decir, es un puente articulador, como deben ser las autoridades, que debemos articular para tener las obras que los ha hecho el alcalde, y que requerimos financiar para poder atender la demanda de la población. Por eso es que la primera semana de este mes de enero del año 2020, nos reunimos en Palacio de Gobiernos, en el Ministerio de Economía y Finanzas, con todos los gobernadores regionales del Perú. El día de ayer nos hemos reunido con la directiva de la Asociación de Municipalidades del Perú. ¿Y qué hemos discutido, qué hemos tratado en esa reunión? ¿Cuál va a ser la ejecución presupuestal de este año 2020? Para mejorar la ejecución presupuestal del año pasado, 2019. Que fue buena, pero que puede ser mucho mejor si trabajamos juntos el gobierno nacional, que yo represento con los ministerios, con los gobiernos regionales y con los municipios. Tenemos que hacer esas obras que requiere, las obras de saneamiento, de agua potable que están ahorita viendo y atendiendo en la ciudad de Cajamarca, por ejemplo. Las obras de integración, mejorar estas carreteras. Ya tenemos un hermoso y seguro puente. Necesitamos mejorar las carreteras, también ampliarlas. Pero también, conforme vayamos viendo, necesitamos las obras sociales, mejorar la salud, la educación. Me llevo el encargo del alcalde que está pidiendo para mejorar en balsas un patrullero y una ambulancia. Vamos a llevar a los sectores correspondientes para atender esas necesidades, para mejorar la atención a la población, que es nuestra responsabilidad. Así que sigamos trabajando juntos. Esa es la forma. Alcaldes, gobernadores, ministerios, juntos por el desarrollo del pueblo, trabajando en concreto y entregando obras que son realmente en beneficio de toda la población. Hay mucho por hacer, pero trabajando juntos, así, de la mano, junto con la población, tenemos la seguridad que seguiremos mejorando y lograremos que al bicentenario, el próximo año 2021, sentar las bases del desarrollo que nos merecemos todos los peruanos. Muchas gracias.